Quisiera ser el aire que llena el ancho espacio Quisiera ser el huerto que esparce suave olor Quisiera ser la nube de nieve y lento espacio Quisiera tener cánticos de dulce trovador Y así mi triste vida pasará lisonjera Cambiando mis dolores por perdida pasión Sultán siendo querido de ahorita de hechicera Quitarán de la vida por darte el corazón Se alientan tus amores de primeros tesoros Mamás amada mía, tu orgullo en esa silla Quisiera darte perlas perdidas en mi llor Yo puedo con mi vida tus horas endulzar Y así mi triste vida pasará lisonjera Cambiando mis dolores por perdida pasión Sultán siendo querido de ahorita de hechicera Y darán de la vida por darte el corazón Asómate a la reina, hermosa amada mía Levanta la perciana y escucha mi canción Es hora del arrullo, ella comienza un día Y ya los campanarios anuncian la oración Y así mi triste vida pasará lisonjera Cambiando mis dolores por perdida pasión Sultán siendo querido de ahorita de hechicera Y darán de la vida por darte el corazón